Música De esta manera, Juan José Hidalgo Quispe, integrante de una peligrosa banda delincuencial, Los Fierreros de Chilca, podían resistencia contra las unidades del serenazgo durante una intervención a una vivienda ubicada en el Girón 1 de mayo 270, en El Tambo. En dicho lugar se almacenaba bienes robados para luego ser comercializados a bajos precios. El sitio se conocía como Hueco Cachinero. Esta mujer que no quiso identificarse por temor a represalias, tan solo quiso llamarse Edith, explicó que el pasado 17 de diciembre sufrió el robo de su fábrica de chompas, teniendo grandes pérdidas textiles y dos máquinas remalladoras, todo valorizado en más de 35 mil nuevos soles. Han forzado toda la llave, encima se han llevado la chapa de las rejas y así han tenido que sacar toda la mercadería, remalladoras, CPU, los balones de gas, todo. ¿En cuánto está valorizado todo? Todo está valorizado en 30 mil soles, es por eso que yo he seguido esta investigación para recuperar mis chompas. La policía de la comisaría de Chilca investigó el caso y llegó a determinar que Gloria Ramos Paukar, de 43 años, su hija Ada Ramos Espinosa, de 24, comercializaban las prendas por lo bajo. ¿Y cómo llegas a algo? Por intermedio de dos señores que estaban puestas mis chompas, no les puedo decir el nombre porque está en reserva. Claro. Sí. ¿Y entonces le dijiste que son mis chompas? Sí, ya yo le llevé a la comisaría y ahí ya empezaron a hablar que esta señora era la que les estaba vendiendo las chompas. Sí, señorita. ¿Y a cuánto les había vendido? A 18 soles. ¿Y eso no es su cosa? Sí, al crédito. Asimismo, hasta el lugar llegó el fiscal de turno y personal policial donde hallaron gran parte de la mercadería sustraída, por lo que fueron intervenidos madre, hija y el novio de esta. El forcejeo se produjo cuando las intervinieron. Montenando un mes en el mar. Cuéntanos, te calmas. ¡No, no, no, le voy! Porra. Te calmas. ¡Nin convinced! ¡No te Firma! ¡No teespero! ¡Das. Una mierda donde hay. ¡No te esperaba! ¡No! ¡No te esperaba! ¡No te esperaba! ¡Nos vemos! ¡No te esperaba! ¡No te esperaba! ¡Consent!